¿Cuántos maestros sustitutos locos hay? Que me perdonen los maestros sustitutos, pero por lo menos acá en los Estados Unidos sale mucha noticia de maestros sustitutos que están locos para el carajo. Oye, recientemente en una high school en Minnesota, un maestro sustituto fue suspendido de sus labores luego de que hizo una recreación con los estudiantes de una high school donde él estaba enseñando y con una clase de inglés. Se supone que él fue de quehacer maestro sustituto del profesor de inglés. Sin embargo, él terminó enseñándole a los estudiantes una recreación de la muerte de George Floyd, el individuo que fue asesinado cuando un policía le puso la rodilla en el cuello hace unos años atrás. Flee salió lo de Black Lives Matter y toda esa vaina. ¿Y qué tiene que ver con la materia? Bueno, aparentemente el maestro sustituto, desde que llegó a enseñarle y que inglés a los estudiantes, en lugar de enseñar inglés se ponía a hablar acerca de sus aventuras como oficial de la ley y el orden y siempre constantemente le estaba enseñando a los estudiantes, por ejemplo, pressure point. Mira, si usted va a tumbar a alguien, tiene que apretarlo aquí o allá o en este otro lado. Hablándole a los estudiantes acerca de lo difícil que es ser un miembro de la ley y el orden, de que lo difícil y que la vida de ser policía. Oso, él era policía. También el individuo describió la muerte de George Floyd desde el punto de vista de un oficial de policía. Luego de una investigación, resulta que el tipo en su vida nunca ha sido policía ni un carajo. Oh my God, no. Era, habla mierda profesional. Yo no sé si eso lo estudié en la universidad, cuando estudiaba educación o something, pero era embuste, el tipo siempre estaba hablando vaina de, en una dice que un estudiante dice, él me invadió mi espacio un día, porque los muchachos de hoy en día hablan así, él me invadió mi espacio un día tirando un puño que casi me da en la cara, Erick, un puño, como simulando, como. Anyway, primero tiene que agradecerle que si llega a ser back in the day, el puño te lo hubiesen dado, porque los maestros antes eran un poquito agresivos, ¿no? Yep. Yeah. Y hablando de maestros agresivos, de hecho, en estos días salió una noticia de una maestra de cheerleading, de cheerleading, en una escuela en Texas que fue suspendida de labores luego de que castigó a sus estudiantes de cheerleading, dice Evans Middle School en Lubbock, Texas. Aparentemente ellas, durante un juego deportivo de la escuela, hicieron un cheer que ella no estaba de acuerdo, dice ella, Erick, una falta de respeto. Al día siguiente que le tocó darle clase a los estudiantes, en el piso que estaba como a 130 grados de temperatura, puso a las muchachas a hacer ejercicio con la mano pelada, hacer push-ups. Qué maldita loca, qué freca. Las estudiantes salieron con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Una de ellas tuvo que ser llevada al hospital. Yo le llamo a la policía si un hijo mío me llega a la casa con ampolla porque un maestro... Y la razón que estoy diciendo esa noticia es precisamente por comparando cómo las cosas han cambiado. Porque si esas muchachas fueron a la casa y cuando le dijeron a los papás lo que le había hecho la maestra, toditos los padres tomaron acción inmediatamente. De hecho, lo primero que hicieron fue ir al campo donde ellas entrenaban a medir la temperatura del piso. Así mismo. Y a la hora que fueron ya, que fue bastante tarde, estaba a 125 grados. Sería amuloso todavía. Cuando las muchachas estaban cogiendo la clase estaba mucho más caliente. Así mismo. Pero anyway, eso es hoy en día, que los padres reaccionan así. Cuando yo estaba en la escuela así, yo voy a mi casa y le digo, mira, el maestro de educación física nos puso a hacer push-ups castigados y mira, me quemó las manos. Mami me hubiese dicho, ¿qué hicieron? ¿Qué hiciste? ¿De verdad? Sí. ¿Qué hiciste? Igual que mami. ¿Qué hiciste? No, my God. Mami, yo no hice nada. Algo hiciste. Porque ese maestro nos va a poner a castigar a usted. Bien hecho, coño. Ay, Dios. O sea, que tu mamá estaba... Mami, iba a la escuela a darle permiso al maestro. Claro, y eso que yo no era que me portaba mal, sino que yo siempre estaba distraído. Sí. Una vez, yo me acuerdo, Mr. Laporte, por ejemplo, que era el maestro de estudios sociales, que le tiraba a uno el borrador. Ah, sí. O te jalaba el moño. Te jalaba las patillas. Ajá. Y entonces mami fue y Mr. Laporte de delante me dice que él es bueno, pero él siempre anda muy distraído. Él hablaba así como usted. Exagerado. Y mami le dice, ah, pues la porción es parte de la piel de la cabeza cuando no te estás prestando atención. Y yo, coño, mami. Oye. Oye, qué apoyo. Te da tu madre. Y eso fue bien. Eso fue normal. Back in the day. Yeah. Mami ponía en una de mis libretas, Luis, que todos los maestros tenían que firmar que ella daba permiso que me dieran una pescosa o algo. Yeah, to smack the shit out of you. Yeah. Legally. Si yo no hacía las cosas bien o algo. Qué cosa, ¿eh? Porque mi papá me daba, pero a mí nadie más me podía dar. Yeah. Que por eso fue que yo reaccioné una vez que una maestra me mandó a callar. Yo no estaba hablando. Y ella vino y me dio con una regla en la mano. Y yo, sin pensarlo mucho, me paré, cogí la silla y le di en la cabeza a la maestra. Luis. Y eso fue, you know, self-defense, fue lo que yo le dije. Ella me dio. Ella mata el pobre. Y hoy en día es que es tan difícil para los maestros poner un poquito de disciplina. Exacto. A veces hasta con palabras termina metiéndose en problemas. ¿A ti no te daban otra felpa? Si tus padres sabían que un policía o un maestro te regañó, te dio un cantazo, ¿tú no cogías otra paliza en la casa? Usualmente no, no me daban una paliza en casa. Ahí me dejaron de dar a los ocho años. My father made it a point to stop hitting me. Porque él, cuando se encojonaba, se ponía violento, you know. Sí. Él como que tomó la decisión y de los ocho años en adelante a mí no me daban. Pero yo hubiese preferido que me dieran mano, porque papi lo que hacía era que me daba unos discursos de cuatro y cinco horas. Ah. Y yo decía, ay, Dios mío, si me da una galleta, entonces acabo. Y no te ponían a hacer línea. Y después entonces estaba una semana castigado con distintas vainas. Sí. O el verano, por ejemplo, tenía que irme a trabajar con él en vez de estar de vacaciones. Los castigados de antes eran fuertes, de verdad. A mí me castigaban por cualquier estupidez por meses. Y no eran fuertes, de verdad. Ah, párate y me dejaban sin comer, como dice Nazario. Ahora, nada de eso me ayudó a mí, por ejemplo, a mejorar en la escuela, porque yo siempre fui bruto en la escuela a tal punto de que terminé en radio. O sea, it was terrible. Fui tan bruto y tan bruto que no di, oye, no di ni pa' consejer, en radio terminé. Es horrible. A mí era Luis que, mami le decía a papi, mera, ya la hizo el nene tuyo otra vez. No, for real. Que yo sabía que venía la trompa. No, pero oye, de verdad, de verdad, cuando yo era estudiante, yo es que era vago. Porque yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando llegaba el último trimestre, que yo estaba colgado, pues entonces yo me sentaba y estudiaba y sacaba todas A hasta el final. Entonces salía con un promedio de C-. Pero era porque estaba bien colgado el resto del año y al final entonces era que yo, pero si yo hubiese hecho ese esfuerzo el año entero, hubiese sido un estudiante. Pero yo de toda la vida, I've been a procrastinator. De toda la vida. Y yo trabajo mejor con tensión, con la tensión de que me va a llegar la hora y todavía no he terminado. That's how I do shit. Porque tú, o sea, porque tú quieres. No es que yo quiero, es como una vaina casi genética. Yo no puedo. Ya mental, Luis, ya mental contigo. Es como prestar atención. Yo nada más presto atención si me interesa una vaina. Pero en la escuela... Sí, a mí me interesa la historia, pero es cuando a mí me da la gana de yo ver un documental de historia. Ya. Pero en la escuela, cuando hablaban de historia todos los días, a mí no me interesaba esa mierda. The fuck do I care. Porque depende de los maestros, porque hay maestros que son aburridos, hay maestros que, tú sabes, que envuelven a uno. Sí, es verdad, es verdad. También hay maestros que tienen la capacidad de envolver a uno. Sí. Gracias. Como yo te conté, un profesor que era en la universidad, él era profesor universitario, e iba todos los días con un disfraz distinto, una vaina. Y tú le prestabas atención y qué se da. Claro, sí. Yeah. Anyway. Gracias por decirme las cosas, Luis, porque yo me imagino cuántas veces te pasaste por donde no te das sol, lo que yo te decía. ¿About what? De cualquier conversación, porque todas veces yo no te hablaba y tú me decías, sí, sí, ok. Es verdad, y después tú me decías, pero yo te lo dije, yo no me acuerdo. Es verdad, a mí me es difícil prestar atención. O sea, perdóname, si yo voy a una reunión o algo específico, I do pay attention porque mi propósito es de haberme yo levantado y cambiado de ropa, es esa reunión, so I do pay attention to that, you know. O un evento con la gente, o qué sé yo, because I'm there for that. Pero si estoy en casa pensando en ver Star Wars y tú me vienes a hablar a mí de otra vaina. Ah, shit. Oh, no. Yeah.